¡Suscríbete al canal! La primera parte está siendo igualada como suponíamos, un señor equipo, muy duro, muy bien construido y bueno, yo creo que, ojalá que no, pero me temo que va a ser la tónica de todo el partido, ellos nunca se van a rendir y yo creo que el partido va a ser duro hasta el final. Bueno, vamos a hablar del club, ha hecho varios movimientos en los últimos meses de jugadores jóvenes para potenciar la cantera incluso para llegar al primer equipo. Uno de los nombres que está sobre la mesa es el nigeriano con pasaporte griego Yanisa de Tukombo, que está en todas las previsiones de los drafts. ¿Cómo está esa situación? ¿Podría llegar a no debutar con el CAI? ¿El CAI cobraría un traspaso por sus derechos? Bueno, la única realidad que tenemos a día de hoy es que el jugador tiene cuatro años de contrato con el CAI Zaragoza, es cierto que es un jugador que a día de hoy tiene una expectativa muy grande, que está llamando la atención. Creo que como proyecto probablemente hay pocos como él y, bueno, lo que pueda pasar con su futuro nadie lo sabe desde hoy. Lo único cierto es que tiene contrato con el CAI Zaragoza y es lo que pensamos, ¿no? Luego lo que pueda suceder pues no estará en nuestras manos, pero lógicamente contamos con él para el futuro. Porque es un jugador, cuéntanos un poquito sus características, básicamente, raza negra, pero con 2-0-6 capaz de jugar en la posición de base. Sí, bueno, él es un jugador que juega en la posición de base, tiene, como bien dice, 2-6 de estatura, pero con 2-20 de envergadura y, bueno, pues prácticamente yo creo que una de las cosas que me llama la atención es que domina prácticamente todas las facetas del juego y con solo 18 años, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que la verdad es que el potencial que se le presupone mucho, lógicamente luego tendrá que trabajar, tendrá que adaptarse a niveles superiores, pero las expectativas que tenemos con él son grandes y, lógicamente, es difícil encontrar jugadores de esas características. Bueno, por seguir y terminar con la cantera, otro fichaje que se ha realizado hace unos meses, el de Sergi García, base titular de la Selección Española Sub-16, que acaba de ser seleccionado en el Jordan Brand Classic, para que lo sepan los espectadores, un torneo que organiza Jordan con los mejores jugadores europeos. Entre los 40 ha sido el único español elegido para representar a los 10 mejores jugadores europeos y jugar contra una selección americana. Sí, bueno, en el caso de Sergi es un jugador que ya viene siendo asiduo en las categorías inferiores de la Selección Española, que, bueno, yo creo que tiene también un buen futuro por delante. Como bien dices, ahora ha sido nombrado para ir a Jordan Classic. En fin, pues tenemos la idea en general como club de potenciar jugadores jóvenes, porque quizás con los recursos que tenemos y la política que intentamos llevar es criar nuestros propios jugadores, ¿no? Y, bueno, el buen Sergi también responde a ese tipo de jugador con futuro y que esperemos que se consolide en el CAI y que nos dé alegría también. En esta línea quería preguntarte porque el año pasado a estas alturas se había ya avanzado alguna renovación, este año de momento no, porque es más complicada y hay más incertidumbre en la situación económica, ¿no? Sin duda, a día de hoy no sabemos con qué recursos económicos vamos a contar y, lógicamente, a todos nos gustaría mantener el nivel que tenemos ahora, los jugadores que tenemos, ¿no? Pero, bueno, yo creo que también el tema de CAI Zaragoza es un tema de todos, no solo del club. Yo creo que el club está haciendo esfuerzos, pero si todos queremos un CAI Zaragoza que esté arriba, todo el mundo debe empujar, ¿no? Y no se pueden hacer milagros. Entonces, a día de hoy no se puede afrontar renovaciones ni mucho menos, aparte de que estamos muy centrados en la parte final de la temporada porque tenemos una ilusión de poder jugar el playoff. Y es lo que ahora mismo nos tiene realmente concentrado, ¿no? En la búsqueda del playoff. Pero para el futuro, lógicamente, si queremos un CAI grande tiene que ser un esfuerzo de todos. Y, por último, un nombre propio sobre la mesa también, el de José Luis Abós, al que ya parece que hay grandes clubes que están llamando a su puerta. Se rumorea que mi CAI podría estar interesado. ¿La renovación de José Luis se puede dar por hecha o cómo está? No, bueno, pues responde un poco a lo que te he dicho antes. Es muy difícil para nosotros afrontar cualquier tipo de renovación. En su caso también, pues, no queremos distraer la atención de lo que realmente nos importa ahora, que es tener toda la ilusión para redondear una gran temporada si nos metiéramos en playoff. Y, bueno, en el caso de José Luis no me extraña que esté en el punto de mira de otro club, porque aquí está su trayectoria, ¿no? Y no tengo nada que decir. Creo que es bastante buena, desde luego. Muchísimas gracias, Juli. Que haya mucho asunto en el partido de hoy. Vale, gracias a vosotros. Las palabras del director deportivo Willy Villar.